Me alegra verte, Dani Vale, vamos al bungle subterráneo Que estaba lejos, sí A ver, algún sitio que esté cerca Bien, lo más cerca Es este punto de control Bueno, vamos a este punto de control Y luego tengo que ir por carretera Pediré un coche y llegaré por carretera Hola Tenemos que vengar a Carlos Hora de conducir ¿Por aquí? Dime lo que sabes ¿Puedes hablar con Elvis Carballo por mí? Necesita ayuda Yo lo haría, pero... ¡Estamos cerca! ¡Aquí está! ¡Ay, que me hicieron! ¡Que le notan los oribernos! Ay, esa no ¡Mierda! ¡Me las vas a pagar! ¡No! ¡Estás bien! ¡No, mi coche no No, mi coche no Vale, en vez de dar toda la vuelta Se puede ir Por aquí No No, no hay ningún camino Claro, es que están estas montañas No hay ningún camino que llegue directo Pues nada, hay que bordear las montañas ¡Alarga no! Bárbara Lo saco para la vuelta De ti P standard Vamos a Dere Y F Lo saco Lo saco Lo saco Lo saco Lo saco ¡Suscríbete al canal! y no ya que estoy aquí un puerto un puesto de control sobre todo es para por si tengo que ir rápidamente a esta zona a activar un viaje rápido un puesto de control cuidado debo avanzar con cuidado es eso no queremos más soldados por aquí no les ha metido el tanque por aquí otra vez ¿qué coño? vale solo queda el cartel que está ahí 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, no disponible en combate! ¿Qué combate? ¡Ahora! ¡Qué bola! ¡Dani, marcaré un cañón antiaéreo en tu mapa! ¡Los campesinos locales apreciarían mu... ¡Venga! ¡Oh, venga ya! ¡Toyote! ¡Toyote! ¡Dani, un grupo de ganaderos vino al campamento! El ejército puso un cañón antiaéreo en sus tierras. Lo marcaré en tu mapa. Gracias, gracias. ¡Vamos, mira! Otro. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 Vale, tengo que entrar aquí en el búnker este. Y llegar a la sala de control principal. ¡Vamos! 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 Ahí está la computadora. Es hora de ver si puedo hackearla. Vale, voy a dejar que se hackee porque no tengo por qué estar al lado. Maldita banda ancha y arana lenta. Mientras se hackea puedo ir robando todo lo que pueda por aquí. Maldita banda ancha y arana. Vale, 72%, 73%. Entré. Eso. Hora de irse. Maldita banda ancha y arana lenta. 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 Vale, escapar del buque Simplemente hay que escapar de aquí Y ya me dará la siguiente misión Hola Hola, dañé el radar Mi familia tiene suerte de contar contigo, Danny Cuando apuñales a José en el corazón Dale una vuelta más al cuchillo por mí Ya que estoy aquí, podría destruir esta defensa antiaérea ¡Gracias! Demasiado cerca. Demasiado peligroso. Pero te veo en las cuevas, Osurro. ¿Estás en una cueva? ¿Limitaste a todo el campamento o algo así? No, todavía no. Solo ven, ¿sí? Hay una emergencia médica o algo así. Una emergencia médico-mecánica. ¡Aquí está la ametralladora! ¡No me hagan nada! ¡Mierda! Robo de suministro. La información recabada de varias fuentes indica que los guerrilleros de la zona han estado llevando a cabo el precio de vigilancia de nuestra entrega de suministro. Esto ya lo hemos leído, pero no de aquí, de otro sitio. Verdaderos yaranos. Sabias palabras de nuestro presidente, Antón Castillo. ¡Dani, ¿dónde estás? Te necesitamos en esperanza. ¡Ahora! Voy enseguida, Clara. Agentes del caos, la traición y la destrucción. Del otro lado, los verdaderos yaranos. Agentes de la verdad, del orden y la realidad. Cada yaranos debe... Vale, os recojo el uranio empobrecido que está ahí dentro. Y voy a volver. ¡Ah, bueno, aquí hay una! Entonces no voy a volver Voy aquí directamente ¡No puedes esconderte de esto! A ver, ¿puedo ir por aquí? No, mejor cojo el coche y voy por el camino que me han asignado No No, 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 no no voy a poder llegar en coche así que lo mejor será ir por este camino y quizá esto es una montaña y subir de alguna manera por ahí esos guerrilleros necesitan algo de apoyo vale hay unas escaleras que no llevan a ningún sitio solo es para los zapatos nada más creía que llevaría ahí arriba pero no y esto es solo para bajar ya no se puede volver a subir por ahí a no ser no ya hay una cueva ahí pero no hay y que se puede si se puede dando un salto ahí estamos y das un salto si lo puedes enganchar bueno puedo seguir mi camino al menos vale tengo que entrar en esas cuevas si salto de aquí me mato y eso a que ha venido eso que ha pasado lo voy a matar ya verás ah no 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 ¡Suscríbete! No, me da bien que por aquí no es Esta es la entrada ¿Sabías que eres buena para escuchar? ¡Acompáñame aquí arriba, héroe! Hoy es el día Conoce a mi bebé, Daisy Diesel Llénala de gasolina y nos dará diesel Mézclala con la espuma y tendremos napalm, cariño ¡Napalm! El trasero de José arderá tanto que lo verán desde el espacio Abre sus válvulas para que veamos qué puede hacer, ¿sí? Con cuidado, porque los extraños la ponen nerviosa Tengo que encender el vaporizador, el destilador y la bomba La presión está aumentando Ve por las otras válvulas ¡Estoy en eso! ¡Vamos, héroe! ¡Vamos! ¡Se está calentando! ¡Ay, la otra está arriba! ¡Sólo falta una! Necesitas ayuda, Philly ¡Lo hicimos! ¡Es hora de la magia! ¡No, no, 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 no! ¡Hay un problema! ¡Héroe! ¡Hay un problema! ¡Venga, levántate! ¡Depinga! Daisy voló su superficie ¡Héroe! Necesitaremos unas piezas para volver a armarla Primero, una placa de circuito especial Solo se consigue en plataformas petroleras Pan comido para ti, pero falta otra cosa Está en la finca de cocodrilos a la que solía ir Te enviaré una foto Lo sabrás en cuanto lo veas La pizza de Resistance Como dicen los franceses Bien, héroe Es hora de hacer magia Vale, ahora tengo que ir hasta... Bueno, al menos están cerca la una de la otra Y ya de paso Puedo capturar esta planta siderúrgica Hola, Dani Oye ¿Qué sabes? Dani Un desertor nos contó sobre una caravana Que recorre los caminos próximos a Bahía Sirena Dice que piden una emboscada a gritos Muchas gracias Un desertor y una madre campesina Con sabor a miel cuando leche fría Una vida Entre cafetaria y animales Y una bella melodía De ti También te lo agitará, habrá de honor Por eso quiero Por eso quiero Intercambiar paletas de todos pueblos Que se quedaron sin acento Como señas del momento Quiero que se escuche en el mundo entero Cuba se mantiene siendo un pueblo de truco Quiero un machete y al desuello Hacer es que volar, vamos allá, vamos a gozar Hacer es que volar, que volar, que volar De alto cero voy pa' Marcané Llego a Cueto y voy pa' Mayarí De alto cero voy pa' Marcané Llego a Cueto y voy De alto cero voy pa' Marcané Llego a Cueto y voy La mayoría de alto cero voy pa' Marcané Llego a Cueto y voy La Vega, el parque, el bote sin sedero Un indio naborí lo conoce cuando al planero Y una noza poesía que le abre paso a la melaconía De literatura, gente, un viejo y un verso Y un balcón habanero que solo mira hacia los sueños Viva Cuban Music, un machete y al deshuello Un cubano americano, mi compache, ese es un sello Viva Cuban Music, yeah Viva Cuban Music, ya seré que volar A veces pienso que tú que sé que no estoy en nada A veces pienso que no sé si tú me entiendes Que fuera de juego hay gente que quiere Clara, estoy cerca de una especie de fábrica de metal Coño, mantente alerta Escuché rumores extraños sobre ese lugar Pero si piensas entrar, busca camiones llenos de metal Si robas uno, podemos usar la chatarra que transporta Entendido Debo desactivar la alarma Tengo una, al menos tengo una alarma Y parece que solo hay una Se esconde Vale Lo primero sería el flancotirador Después intentar ir a la alarma Y luego lo demás Que ¡No! ¡No! Debo estar al héroe Está de frente, ¿no? Ahí estamos Mierda Mierda No, 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 no hagas eso Busquenlo, rápido Hay un... ¿Dónde te son, traidor? Usa Mierda 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 ¡Gracias! Venga, a mí que estos son personas de verdad, ¿eh? Que lo han cubierto de metal líquido Han fundido metal Y se lo han echado encima a alguien ¡Ah! ¡No puedo subir! ¡A cada pueblo le llega su... Debo capturar a ese camión ¡No hay una palabra que alcanza con destruir nuestros sueños! ¡No intento impedir refuerzos! ¡No hay una palabra que alcanza con destruir nuestros sueños! Claragas y sus guerrigeros terroristas se interponen entre nosotros, nuestro destino. Son ladrones cuyo objetivo es simple, tomarnos nuestro futuro y dejar hallar a su vida en el caos. ¿Qué abrirá esto? Vale, la llame del almacén. ¡Ahí! Una granada. A ver, el mapa me está marcando este lugar, pero ahí estás. Ahora sí, sigamos con la misión principal. Pero bueno, ahora tengo ya un viaje rápido aquí, otro aquí. Conseguiré un auto. Aquí tienes tu auto. Vine en cuanto pude. Te lo agradezco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo voy a dejar aquí. Bien, Philly. Basta de suspenso. ¿Qué estoy buscando? Una cabeza de cocodrilo, héroe. Ya sabes, el casco. Como el de las mascotas. Muy, muy importante. Sabía que no debía preguntar. No. Solo haz lo que mejor sabes hacer. Una cabeza de cocodrilo. ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias, Olúas. Está ahí dentro. No. No. de cocodrilo ortega tendrá que ver esta granja con la misión donde estás consigue carne de cocodrilo apuesto a que chorizo amará esta carne de cocodrilo exacto sí que tiene que ver con esa misión no sé si quiero saber lo que hará fili con esa lágrima de cocodrilo compay saben lo que he estado haciendo los soldados vienen a preguntar todos los días incluso amenazaron con usarme como alimento para beatriz como si mi amor fuera a hacerme nada no entienden nuestro vínculo no la conocen como yo si encuentras esto debes saber que lo he guardado todo en mi casa solo hay una llave y la llevo atada a la muñeca me voy a marchar en cuantos me despida de beatriz solo quería darte las gracias por toda tu ayuda no podía haberlo hecho nada si no hubiera llevado a esa plataforma petrolífera todas las noches ha sido divertido verdad como verdadero justiciero jodiendo la vida de esos señalos todos estos soldados alrededor me pregunto si logró escapar carajo son muchos cocodrilos hambrientos ah va a estar ahí pues no sobrevivió pero claro eso está ahí de cocodrilo verdad carajo son muchos cocodrilos hambrientos carajo son muchos tiene que ser luís venga algo grande te agarró el brazo hacer le arrancaron el brazo del que tenía la llave y va a ser uno de estos cocodrilos tú debes ser beatriz pues va a ser beatriz esta debe ser la llave del alijo de tu novio ahí estamos que mal que te lo comiste pero así amas tú a la gente vale abre la puerta de la casa de luís que es cual esa no se rompe por qué tantas cabezas se supone que sólo tenía que llevarme una ya ¡Suscríbete! 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 Gracias. Zona restringida, pero no hay nadie vigilando. Yo quería ese barco. ¡Mierda, Sergio! ¡Atento! ¡No! ¡No! ¡Mierda, Sergio! ¡Mierda, Sergio! ¡Mierda, Sergio! Aparecen los barcos y ya están medio destruidos. No, creo que este no se puede usar. Así. No, no se puede usar como embarcación. Asiento de pasajero. Asiento de conductor. Bien. Vale, menuda chatarra, pero por lo menos me llevaré a donde quiero ir, que está cerca. ¡Mierda! 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 Vale. Ahí hay un lugar. ¡Mierda! Que me están avisando ahí con esa... Con el símbolo, me están avisando Que hay cosas interesantes arriba Vale, pues tendré que asegurarlo también Aparte de robar lo que necesito Asegurar la plataforma Un médico Vale, vemos al menos Aquí hay una... Una alarma Esto creo que es una trampa Esta es otra trampa Otra alarma Y aquí hay una... Una cámara Así que en esta parte parece que solo hay una alarma Nada más Esta que está aquí Luego en el medio hay otra Y al final parece que hay otra Había un barco Yo decía yo ¿Dónde está el barco? Ahí hay una escalera Bien Por lo escandaloso que es el bote este Lo raro es que no me encuentren Rápido Pili Estoy en la plataforma petrolera ¿Qué busco? Una placa de circuito héroe Das como un pedazo de metal con cosas encima Gracias Eres muy útil Quiero apresurarte Pero a Daisy No le gusta esperar Un pedazo de metal con cosas encima Buena descripción de lo que estoy buscando Sabemos que estás por aquí ¡Oye! ¡Seguete un vistazo ahora! ¡Debajo! ¡Bajando! ¡Aquí no! ¡Cuidado! ¡Aquí no! ¡Puedamos arreglarlo! ¡Hablemos! ¡Ay, era un cedido! Me pregunto, ¿qué abrirá? La tarjeta de acceso a la sala de servidores. ¡Ah, esto es lo que estaba buscando! Ya tengo todo, Philly. ¿La cabeza de cocodrilo? Sí, sí, hasta la cabeza de cocodrilo. ¡Ay, te amaré por siempre! Los elementos de transferencia de petróleo. Nosotros deberíamos anuncular las tres válvulas que condonen el flujo de petróleo desde la reserva del tanque principal, el personal autorizado. La transferencia se completará solo después de abrirse todas las válvulas. Cualquier resto de combustible que quede en los tanques de reserva supone un importante riesgo de explosión y desmembramiento violento. Es fundamental que se siga todos los procedimientos de seguridad adecuados. Recordad, una plataforma de extracción de crudo segura es una plataforma de extracción de crudo feliz. Vale, yo entiendo que lo que acabo de recoger de aquí, el circuito, sirva para algo. Pero algo me dice que la cabeza de cocodrilo no es para nada. Se lo va a poner el tío Esther Philly, se lo va a poner solo para hacerse el gracioso. Vale, pero nos han dicho que hay que asegurar la plataforma, así que... Usar la válvula, pero eso hará que explosione todo. No se trataba de explosionarlo, sino de asegurarlo, ¿no? No se trataba de explosionarlo, no se trataba de explosionarlo, no se trataba de explosionarlo. No se trataba de explosionarlo, es el deber de una familia ser honestos entre sí. Ser sincero, cuidado. Ha aparecido la llave perdida del almacén, en el baño otra vez. La he desinfectado completamente y la he dejado en la sala de servidores. No se puede destruir esto. No. ¡Quédate donde! No tendrán refuerzos como mierdas. Ya no tendrán refuerzos. Otro circuito. Javiado. ¡Fuerzas especiales! Listo, asegurado. No hacía falta abrir las válvulas para aquí explotar nada. ¡Vamos! Hola, quiero hablar contigo Si tienes tiempo, mi amiga Chica Núñez la está pasando muy mal Ella estaría muy agradecida si pudieras ayudarla Muchas gracias Qué buen día, ¿no? Vale, todo lo que hay ahí dentro, ¿cómo entro aquí? Hay algo dentro Ah, con la grúa Vale, cómo se activa la grúa No, 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 no O rompiendo algo No, 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 no... Tiene que ser con la grúa Quitando este contenedor de aquí Ahora que Carlos ha muerto, necesitamos... Por ahí no se puede entrar Pero es que eso parece la cabina Estoy encima de la cabina No se puede entrar Ah, ¿aquí? Ah, por fin Hey, ¿qué pasa? No 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 Seguro que no hay nada, ¿eh? Realmente Una escopeta Nota de un trabajador Si el informe de lesiones de ayer no basta para demostrarlo Ya no sé qué hacer A nadie le importamos una mierda Si nos quedamos aquí, moriremos Así de sencillo, debemos luchar Los superamos en números Además, tenemos más por lo que vivir que esos putos soldados Mirad a vuestros colectivos Alguien ha estado viviendo de noche Viniendo de noche a toquetear sus cosas Y los soldados están nerviosos Si un hombre puede hacer esto, imaginad lo que podemos hacer todos juntos Vale, ahora sí, yo creo que Ya podemos volver hasta las cuevas Que ya podía haber un viaje rápido hasta aquí Pero no ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Aldid es barón! Vale, creo que la manera más fácil es subir por aquí Muy bien, dejaré las cosas de Philly en su mesa de trabajo ¡Philly! ¿Sí, héroe? Tengo tu pedido ¿Por qué Daisy tiene una bomba? A veces lastimamos a quienes queremos, héroe Después de que nos den a Palm Pero antes, debo arreglarla ¿Con un cocodrilo? Sí, así activa la magia de Phil Verás, lo sabía ¡Esa es Daisy! Amor real ¡Despérquense! ¡No estamos solos, héroes! ¡No dejen que esos hijos de puta toquen a Daisy! ¡cendo! ¡Nos bueno! ¡Nos bueno! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡No me veas que me vas a hacer subir arriba! ¡Muy a raya! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Dani! ¡Aleja a estos idiotas de aquí! ¡Necesitamos que Daisy funcione! ¡Aleja a los miembros! ¡A la mitad, héroe! ¡A la mitad! 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 82% Venga Ahora vienen de todas partes a la vez ¿Desde dónde están disparando? Tengo uno arriba y no sé dónde está Allí ¡Ya lo tenemos! ¡Estoy en eso! Vale ¡Disparan como si quisieran salir volando! ¡Casi lo consiguen! ¡No! 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 ¡Coño! Debo sacar este camión de aquí ¡Cuida bien a Daisy Diesel! ¡No dejes que esos soldados inmundos la toquen! Pero si la vas a destruir, ¿qué más te da? No puede ser ¡Ya! ¡Coño! Destruye a Vale, te voy a destruirla. Destruye a Vale, te voy a destruirla. ¡Ya está, Philly! ¿Daisy? No, no sigas. Quiero recordar a Daisy como era. Te amaba. Solo decía cosas buenas de ti. Bueno. Pero no murió en vano. Nos bendijo con litros y litros de su ardiente y dulce sudor. Y lo volcaremos sobre José para verlo derretirse. Si tan solo Daisy estuviera viva para verlo. Lo sé. Lamento tu pérdida, Philly. ¿Qué? Solo una máquina, héroe. No digas tonterías. ¿Y ahora qué? No se ha activado ninguna. Bueno, mientras activa alguna que supongo que se activará. Podría intentar, por ejemplo, esta búsqueda del tesoro y capturar la segunda división acorazada de las FNB. Y también destruir esta defensa antiaérea. No se ha activado la segunda división acorazada de las FNB. No se ha activado la segunda división acorazada de las FNB. Ahí está. ¿Qué pasa, Philly? ¡Héroe! ¿Listo para tocar el cielo? Espero que tengas los cojones que necesito Eso se escuchó mal Tráeme Soy un puto llanano verdadero ¿Y sabes lo que pasa cuando un verdadero llanano la caga? Que asume las consecuencias Sí, he enviado una entrega aérea importantísima a lo alto Ah, esto lo habíamos leído ya Esto es uno de los soldados que se equivocó Y fue a buscarlo Y es este soldado O sea, que no lo consiguió al final He enviado una entrega aérea importantísima a lo alto del mogote ¿Y qué? Soy un verdadero llanano Y un verdadero llanano se sube a una montaña y termina la misión Sí, me he roto el brazo la primera vez que he intentado llegar hasta la entrega ¿Y qué? Un verdadero llanano no siente dolor Simplemente vuelve a subirse a la montaña O sea, se rompió el brazo y encima vuelve a intentarlo de nuevo ¿Y si me rompo la pierna al segundo intento? Ok, nadie me detendrá Soy un león Allá vamos, tercer intentos Además, estoy encantado de haber encontrado esta caja naranja para guardar la nota No solo la protegerá de la lluvia Sino que además otros programas encontrará más fácilmente Sin historia de perseverancia les servirá de inspiración Hay muchos en las bases aéreas Ah, y también una máquina lanzadora Como las de los campos de béisbol ¿Algo más en tu lista de compras, Philly? ¿No quieres también unas cervezas? ¡Ya estoy ebrio de inspiración! Solo ten cuidado con la artillería antiaérea cuando vueles No querrás que te rompan el culo desde abajo ¡ answers! ¡Pracias! ¡Vamos! 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 No No, no, no Eso no era Salté sin pensar A ver, se tiene que poder salir de aquí, ¿no? Esta cuerda no se puede usar Ah, sí, sí se puede Se va por ahí arriba, me parece Pero como llegamos hasta ahí Ah, por aquí No veo nada No veo si puedo saltar ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahí está. Y acá sí llego. Sí. Vale, ¿y desde aquí qué? No, 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 no. No, 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 no. No. No creo que se pueda llegar así, hasta arriba. Qué va, no se puede. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, ya sabía yo, ya sabía yo, antes lo intenté, que había que destruir las rocas, por eso estaba... ¡Caen rocas! ¡Es un desastre natural! ¡Coño! Por eso estaba protegiendo esta... No sé, esta cinta estaba protegiendo eso. Yo antes le disparé y no funcionó. Quizás valió la pena solo por... Descanso en paz, soldado. Vale, ahora debería... No sé si volver... Es que tengo cerca el... Voy a capturar esto. No, no... No... No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué no está hablando? ¡Qué bendición! Ameno cujo. Debo estar alerta. ¡Ah, el lobo! ¡Gracias! 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 ¡Está aquí! ¡Rídete! ¡No te quiero! ¡No te voy a morir! ¡Cúbrate! ¡No te voy a morir! ¡Cúbrate! ¡No te voy a morir! ¡Ah, mierda! No había nadie adentro al menos No puedo hablar ¿Ya? ¿Qué me puedes decir? Parece que el arsenal de las FND tiene poco personal Casi nos suplican que asaltemos el lugar, ¿verdad? Gracias Oye, Clara ¿Qué dirías si te cuento que encontré un puesto de la División Armada? Te diría que robaras un tanque Este será un buen día ¿Qué te cuento de la División Armada? Aquí abajo no hay nadie Y aquí hace falta una llave Y ahí está la llave Está la llave del búnker Bueno, ya que estoy aquí A ver si puedo limpiar esto Me pillaron Oh, el tanque Vale, que queda el tanque O queda el búnker más aparte del tanque Ah, no, el tanque Está la llave del tanque ¡Suscríbete al amarillo! ¡Suscríbete al amarillo! ¡No! Cuidado, guerrillero. Los refuerzos están en camino. Encima. Voy a intentar abrir el bunker a ver lo que hay. ¡No! Pues nada. ¡No! 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 ¡Vigilan al blanco! ¡Léguense! ¡Provemos a su cuerpo! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Danny! Veo soldados en el camino. Llegarán a tu posición en cualquier momento. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Suscríbete al canal! 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 También me lo podía haber cargado Podía haber destruido los tanques ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, era eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! Hay uno por aquí. ¡Allí, avance! ¡Rápido, carajo! ¡Muy bien! 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 ¡Mierda! Cambio de posición. Me van a matar, que me tienen rodeado. Y además está el helicóptero. ¡Están recargando! ¡No puedo mover! ¡Los doños! ¡Mierda! 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 Bien. Ahora que no venga otro. ¡Mierda! 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 ¡Ah, con! Vale, a ver, tengo la tarjeta. Debería mirar la zona del campo del país, pues bien. ¿Y dónde estará la puerta? ¡Mierda, cojón! ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Encuentren! ¡Encuentren al enemigo! ¡Vamos! Vale, va a ser aquí. Si no eres Juanita, vete a la mierda. El que no sabe leer, esto no es para ti. Juanita, te echo un favor. He dejado la tarjeta de CES en el palco del locutor. No la vuelvas a perder. Vale, es aquí. Mejor no cuestiono la magia de Philly. Vale, ¿y ahora qué? Tengo que robar un caza. ¡Qué voltereta! ¡Ah! Vale, mejor usar un vehículo. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Vale, yo creo que ya estuve aquí, ¿no? Sí, una de las misiones me trajo hasta aquí Y tuve que destruir los aviones Oye, ¿quién cono está ahí? Mierda, las fuerzas especiales Vale, a ver si no me estrello Creo que encontré el avión perfecto Solo tengo que llevarlo a la casa de Chile A ver, controles Controles Tengo que llevarlo a la casa Tengo que llevarlo a la casa Ah, los controles están al revés Supongo que se podrá cambiar Ah, puedo lanzar bombas Tengo que llevarlo a la casa de Chile Vale, me la voy a pegar seguro Creo que tengo las ruedas pinchadas Pero he llegado A la que lo arregle si quiere ¡Ah! Es hermoso, héroe Es hora de usar la magia de Philly Te veo en el campamento Vale, viajes Qué rápido no disponible Conseguimos información sobre José Creo que empieza a quebrarse Entonces las cosas se pondrán más locas Justo lo que necesitaba Solo mantén la presión Me voy ahora mismo a la finca Montero Veré qué puedo hacer Siempre hay algo que hacer en una granja, Dani Buen intento, Clara Pero eres de la ciudad Como yo Dani Te necesitamos en el campamento ¿Qué pasa? Debemos planear la siguiente parte Estoy en eso Te veo pronto, espada Quiero abrir viaje rápido ¡Un camión! ¡Un camión! Ya verás que ahora sí Ahora sí Ahora que estoy al lado Ahora sí puedo hacer el viaje rápido ¡Un camión! ¡Un camión! ¡Un camión! Gracias por esta bendición Aquí vamos ¿Y ahora qué sigue, espada? ¿Se te ocurre algo? No me escuchan No me hacen caso Cierra la boca Hay que atacar el tabaco de José Ya escuché suficiente, Zingao ¿Vas a permitir eso? Ya era hora, Dani Justicia, Montero ¡Alto! Tu hermano es un traidor Sí Y vivirá el resto de su vida corrigiendo ese error ¿Ustedes ya se miraron al espejo y admitieron sus errores? Tu primero, Camila Bien Voté por Castillo No quería, pero el vivir o no se iba a hacer ricos ¿No es así? Coño, dudaba de ti Y de todos Los culpé por no ser guerrilleros Pero papá tenía razón Debes confiar para que confíen Si quieren a... Si quieren a José Deben ir más allá Darle donde le duele En sus campos de tabaco Ya intentamos eso No Todos sus campos a la vez Saquen a sus soldados Déjenlos solo Suena bien Para nuestra suerte Philly tiene un plan El héroe y yo los cubrimos Bien Dividiremos nuestras fuerzas Atacaremos los objetivos Puntos de control Puestos de guardia Todo Dentro y fuera Luego iremos a la base aérea ¿Qué coño seguimos haciendo aquí? A darle Y harános hasta el final, Roberto Hasta el final Prepárate, héroe Estás a punto de presenciar Mi mejor obra Napalm, niño Un ave metálica Fuego infernal Y esperanza del oeste Todo eso ¿Y ya lo probaste? No, nunca Le temo a las alturas Pero seré el viento Debajo de tu ser Tu apoyo moral Mientras acabas Con ese idiota de José Oh, héroe Necesitarás mi banda sonora La magia de Philly, bebé Vale Vale, destruye los campos De tabaco modificado Necesito apuntar Los campos Con lonas amarillas Están todos juntos Todos están en esta zona ¿Están preparados guerrilleros? Quiero escucharlos Quiero escucharlos Sánchez ¿Todo listo? Aquí Torres Napalm, niño Todo en orden aquí arriba Serrano ¿Todo listo? Ortega Vámonos, coño Haremos que los hombres De José salgan Y dejaremos abierta La base aérea Luego los atacaremos Con todo Hay que darles duro Eso, eso Napalm, niño Y tú Son un mismo ser Siente el ritmo, héroe Sientelo Ven Coño, Philly Mierda Sí funciona Philly, eres un maldito genio Sigue, sigue Que a mí no me molestan Vamos a bailar La noche y la madrugada Hasta que se desbonga La pollera a colorar Vamos al tabaco A mí no me da pena Yo crecí tomando Campa de panera Que consiguen acostumbrarme A que los controles Estén al revés Ahora te canto Para que te des la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Bien hecho, Philly Si no lo dejes apagar falla ¿Qué te parece, el pequeño? Y todavía no acabo A ver, tengo un avión detrás ¡Eso, carajo! ¡Ah, sí! Ya falta poco Ah, no, no No le dio tiempo a cargar Tengo que hacer otra pasada Y no lo dejes apagar ¡Ah, sí, coño! No Eso acabará con el viviro Y sigues tú, José Debo ir a ese campo de vuelo Ortega ¿Cuál es tu situación? Aún no veo a nadie Creo que está despejado Estamos al sur de la base Todo listo para avanzar ¿Estamos a disparar o qué? A las 13 en punto ¡Disparen! Mantenlo prendido Mantenlo prendido fuego Come mierdas al Vale, quiero atacar la base militar Mantengan sus posiciones No se muevan hasta que les digan Mantenlo prendido fuego No lo dejes apagar Blanqueando por el lado norte Nos atacaremos por sorpresa ¡Vamos, compay! ¡Adelante! ¡Oye! ¡Necesitamos ayuda! ¡Nos disparan! ¡Vamos, vamos, vamos! Por la derecha No dejen que los acorralen ¡Disparen a esos cabrones! ¡Ataquen con todo lo que tengan! ¡Mierdas, son demasiados! ¡Nos acorralan! ¡Repito, nos acorralan! Mantengan la calma Y sigan el plan Acaban con nosotros ¿Dónde están los refuerzos? Resistan El apoyo va en camino Vale, lo que no sé Si tengo que atacar Con el avión O aterrizar Todo bien por aquí Empiezo a creer en la magia de Philly Recibimos disparos Pero estamos bien Por aquí también Esto le bajará A los hombros de pequeño Bien hecho, guerrilleros Miren si aún quedan Gusanos con vida Vaní Ven a la base aérea Tú y yo tenemos Una cita con José Como digas Espada No ¿Estás bien? Sí Ahora mueve ese culo Tengo hasta aquí Creo que tengo que aterrizar Casi llegamos ¿Dónde está nuestro pequeño general? Uno de nuestros guerrilleros Dijo que lo vio en la torre de control Bien Voy para allá Me he quedado lejos, ¿eh? Tengo que hacer un pequeño general No 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 Vale, a ver si pillo algo de munición por el camino porque me queda poca. ¡Apoyen y defiértanme con sus vidas! ¡Quédate contigo! ¡Vamos! ¡Escudo en posición! ¡Vamos! 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 ¡No rompan la puta línea! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al tirador! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Oye, no está aquí. Coño, seguro ese come mierda podría esconderse en lugares estrechos No, está Ahí está No, 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 no Vale, no sé dónde está la escalera No está, la escalera ha desaparecido ¡Bum! ¡Maldito come mierdas! Ah, mírala, está ahí, no había desaparecido Un millón, si la matas Dos millones Cigarros yaranos Creí que no se podían conseguir aquí Antón me adora Enviará a su ejército para violar y matar a cada uno de los malditos, Montero No veo a Antón Ni a los verdaderos yaranos Mi papá Me dio esta cuchilla cuando tenía siete años Me enseñó a lanzarla Y a matar con ella ¿Te pareces a él? Dime ¿Eran suficientes restos como para enterrarlo? Pero esta cuchilla no dice el poder de Yara, ¿o sí? Robaste mi tierra Me robaste a mi papá Llegó la hora de pagar Nos vemos, Napoleón el pequeño Sí, no son como los recuerdo Buen chico, Chorizo Alex se fue Otra vez Es su elección ¿Y papá? Él tuvo elección Pudo ver nuestro triunfo No, no hubieras ganado nada si él siguiera aquí ¿Y cómo coño sabe eso? La reina de libertad Sé que nunca te entregaría la finca, Camila Ni el campamento Pero mira lo que lograste Espada, este lugar te necesitaba Eres lo que libertad necesita Eres quien nos ayudará a derrotar a Castillo Tienes razón, Espada No hay futuro para el oeste sin tu ayuda Y no hay futuro para libertad sin el oeste Nosotros no damos la mano Debemos Por los Montero Por el futuro Ya tenemos a los Montero de nuestro lado Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!